Fue todo un descubrimiento. Era una canija, pero tenía muchísimo carisma y las ideas clarísimas. Ojo a los speech feministas que se marcaba Alba. ¿Te preguntas quién más manda el hombre o la mujer? Sí. Pues mira, te lo voy a responder. ¡La mujer! Y los chicos debiste ayudar a las mujeres. ¡Guapo! ¡Cariño! ¡Cariño, tréeme la cena! ¿Qué? Eso. Y los hombres, cariño, con un cojín aquí. Ahí. Que mira, el hombre es un baúcio. Que se queda en el sillón y no hace nada. ¡Mentira! Que mi padre está todo el día con un camión. La Simón de Beauvoir de los parbulitos, ¿eh? Y eso que por entonces nadie hablaba de patriarcado, ni de techo de cristal, ni de empoderamiento. El 8M se celebraba en un plató de televisión. Claro. Con alegatos así había una pregunta que Bertín no se podía quitar de la cabeza. ¿Querría Alba tener novio? Vamos a verlo. ¿Tú, cuando seas mayor, te gustaría tener un novio famoso? Pues la verdad es que no. ¿Y podemos saber por qué? Porque dan asco los hombres. ¡Muy! ¿Lo vamos a ver? Claro, porque algunos hombres no valen para nada. ¿Por qué no valen? Porque algunos están tontos y no son inteligentes. ¿Y tú estás de acuerdo con ella o sí? Yo no. Pues mejor, así no tengo ningún hombre en casa. Que me diga, haz esto, haz lo otro. Entonces, ¿vas a tener novio y lo vas a dominar tú, o no? No, yo no voy a tener novio. Ah. Bueno, oye, ¿y entonces tú vas a trabajar y vas a ganar tu dinero? Hombre, sí. ¿Vas a tener en tu casa? Voy a trabajar siendo pintora. ¿Y entonces serás famosa? ¿Qué tal estás? Bueno, lo más importante de todo, me consta que al final no te hiciste pintora. Nos hablas desde Suecia. ¿Qué haces allí? Pues estoy haciendo mi doctorado y soy científica. Bueno, en proceso de formación. Y estamos trabajando en buscar fármacos para proveer ciertas curas para la ELA. ¿Qué recuerdos tienes de esos locos bajitos? ¿Cómo fue la experiencia? Pues, a ver, era todo súper rancio, pero en ese momento moraba. ¿Has mantenido el contacto con algún niño del programa o con Bertín? No, no, no. Y eso que con lo de con mi, en tu casa o en la mía, habría sido un puntazo. El reencuentro. Hombre, lo que eras es una niña muy comprometida. Ya de pequeña tenías un discurso férreo. ¿Sigues pensando igual? ¿Los hombres damos asco? No, dais asco. Pero lo de ser premichu es bastante importante. No, pero... Y los hombres, cariño, con un cojín aquí. Ahí, ahí. Para mí a los pies. Y los hombres, cariño, con un cojín aquí. Ahí, ahí.